El comer de forma saludable es una de las prácticas más difundidas en la actualidad. Una buena parte de estas dietas beneficiosas para el organismo llevan en su base frutos secos. En Colombia, los más populares son el maní y la nuez. Pero hay otro que está tomando fuerza, y es el marañón. Hoy nos adentramos a los procesos de cultivo, cuidado, cosecha e injerto de una finca en Puerto López-Meta, en la subregión de la Altillanura Plana en la Orinoquía colombiana. La finca Experimental Taluma es una de las sedes que Agrosabía tiene para el tema de desarrollo de investigación en sistemas productivos agropecuarios. Aquí nos encontramos en el área de Jardín Clonal de Marañón, que es una parte de la oferta tecnológica que Agrosabía tiene para el sector marañonero. El marañón es un frutal, es uno de los frutos cuya almendra o cuya semilla como tal sale del pseudofruto, a diferencia de los demás que están contenidos dentro del fruto. Las características principales están basadas en la obtención del pseudofruto o manzana, como lo llamamos, para procesos agroindustriales. Al igual, también su valor fundamental está basado en la nuez para la extracción de la almendra, que es la fuente principal para producción y comercialización al exterior. Este fruto particular tiene su origen en el nordeste de Brasil, donde el siglo XVI el monje naturalista e historiador francés André Thubet referenció este alimento en sus relatos e ilustraciones. Para la segunda mitad del siglo XVI, los colonizadores portugueses lo llevaron hasta la India y África. Y, por extraño que suene, la primera importación de las semillas a USA se hizo desde la India y no desde Brasil. Ahora, hablemos del fruto. El marañón se compone de dos partes, el pseudofruto y el fruto. El pseudofruto tiene un sabor astringente y ácido. Tiene una estructura carnosa y en algunos países se congela esta parte y se come en días calurosos. El fruto tiene depósito doble, donde la semilla está recubierta por una capa gris de unos 3 a 5 centímetros. La semilla es lo que comemos y tiene una dimensión de 3 centímetros por lo general. Las características de ellos, el mapiria es un fruto redondo, amarillo en su etapa de maduración. El clon, yopare, es un fruto oblongo, corrugado, también de color amarillo en su estado de madurez. Y el yucao es un material de fruto color salmón, de forma redonda. Los procesos agroindustriales que se llevan a cabo en cuanto al pseudofruto o manzana del marañón está basado más en métodos artesanales, donde se realizan producciones a través de esa manzana de jugos, vinos, espectorantes, mieles, snacks. Y en cuanto a los procesos agroindustriales de la nuez, se extrae la almendra, cuyo valor fundamental está basado en el consumo como fruto seco. Y también procesos como untables de marañón. Y de la nuez también se extrae algunos líquidos que están contenidos allí para todos los procesos industriales de la cosmética colombiana. El cultivo de marañón es un cultivo relativamente antiguo, pero el cual hasta ahora viene siendo explotado. El marañón en Colombia se viene aumentando en producción. En la zona del Bichada ya hay un área considerable en producción. Se han sumado, anexo a ello, departamentos como el Caribe, en el Cesar, donde también se está adelantando en este momento todo el tema de siembra de este cultivar que es muy promisorio en nuestro sector agrícola colombiano. El marañón data de tiempos atrás donde se inició todo un proceso en el tema de investigación para la zona del Bichada colombiano, donde se establecieron algunos materiales criollos para ser seleccionados por rodusticidad como patrón para poder injertar unos clones seleccionados de Brasil, los cuales fueron evaluados en el Centro de Investigación Carimagua. Y de allí salieron estos tres clones que Agrosavia tiene como oferta tecnológica para la zona del Bichada y del Caribe colombiano. En el jardín clonal nosotros tenemos los tres clones que Agrosavia tiene dentro de sus ofertas tecnológicas. Aquí tenemos un jardín clonal cuyas densidades de siembra están basadas a cinco metros entre calles y cinco metros entre plantas para poder hacer el tema de extracción de yemas o varetas para la multiplicación de plantas injertadas con los clones que tenemos nosotros como oferta tecnológica. En Brasil tienen los materiales, la gran mayoría son materiales enanos precoces. Nosotros aquí en Colombia, como el patrón que manejamos es de porte alto, entonces tenemos el resultado de las plantas injertadas de materiales altos y bastante robustos y con las producciones que tenemos de los clones de entre 1.500 a 1.800 kilogramos de nuez por hectárea. Los árboles injertados pueden llegar a tener alturas hasta de tres metros, pero lo ideal dentro de las prácticas de manejo es hacer una serie de podas para mantener plantas no muy altas que nos faciliten la cosecha como tal. El día de hoy les vamos a mostrar todo el proceso que se lleva a cabo en vivero para la multiplicación de las plantas injertadas de los clones, oferta tecnológica de AgroSavio. En la segunda etapa vamos a ver el jardín clonal y el proceso de extracción de las yemas o varetas que se utilizan o que son óptimas para el proceso de injertación de los clones de AgroSavio. El marañón es una planta cuyas características son árboles de gran porte. El genotipo que nosotros hemos seleccionado lo hemos denominado 3680. Este material lo utilizamos como fuente de patrón cuyas características fundamentales son rusticidad, producción de semilla para la multiplicación de las plantas, las cuales son injertadas con los tres clones oferta tecnológica que AgroSavio tiene. Dentro del vivero una planta de patrón o porta injerto se siembra y a los tres meses se le hace todo el proceso de injertación. La finalidad en el proceso de injertación es que las características del patrón óptimo para ser injertado deben tener 5,5 milímetros, el cual debe estar acorde a la vareta o yema que vamos a extraer del jardín clonal para ser injertado. Dentro del proceso de selección para la extracción de las yemas que vamos a obtener para el proceso de injertación se tienen las siguientes características. Dentro de ellas es la obtención de una yema o vareta de 15 a 20 centímetros de largo. Que el estado vegetativo de la yema o vareta sea semileñoso, de un color oscuro, el corte de la yema se hace de esta forma donde la herramienta que utilizamos debe ser previamente desinfectada. Lo podemos hacer con yodo, utilizando 2 centímetros de yodo por un litro de agua. En cada corte que realizamos de yema a yema debe esta herramienta ser desinfectada. Después de obtener la yema retiramos todas las hojas que están alrededor buscando que la yema seleccionada tenga una yema apical cuya característica fundamental es el inicio de brotación de los foliolos o como la llamamos una yema entumecida. Después de tener esta yema en estas condiciones, la llevamos a vivero donde vamos a hacer un proceso para la injertación sobre el patrón o porta injertación. La durabilidad de ella para que no se deshidrate y tenga una viabilidad debe ser entre el corte y alrededor de 14 a 18 horas para ser injertada. El proceso en vivero dura alrededor de 130 a 140 días. Los últimos 10 días son acondicionamiento a las condiciones de la planta para ser llevado a campo. Dentro de ellos el vivero se maneja en una etapa de entrada de luz con plástico. Después en el proceso de injertación se les da sombra a través de polisombra y 10 días antes de llevar a campo se hace el retiro de esa polisombra para ir haciendo ese acondicionamiento de la planta a las condiciones de entrada de luz. Ya habiendo seleccionado las varetas allá en el campo, en el jardín clonal, vamos a hacer el siguiente injerto. Lo vamos a hacer de púa terminal. Entonces cortamos acá, cortamos acá la vareta y hacemos este corte para hacer el injerto. Ahora cortamos acá la vareta y con esta cinta lo amarramos que quede herméticamente amarrado que no se vaya a entrar agua. El tiempo de la injertada debe ser de 45 segundos. Porque si usted se demora más, se puede oxidar los cortes que le hicieron. Ahí está el injerto de púa terminal. Pues, o sea, lo que usted debe ver es que las cortezas, tiene que estar todo totalmente, que sean tan gruesos aquí en el porto injerto como la vareta que le colocamos. Para que queden todas las cuatro cortezas, queden todas las caregas ahí para que tenga el prendimiento, o sea, para que él succione y se pegue. Vamos a hacer, teniendo seleccionada la vareta, vamos a hacer este de púa lateral. Le cortamos la fuerza apical del argolito, le quitamos las hojitas, medimos acá, que nos quede, que sea homogéneo, o sea, igual de grueso los, donde se van a hacer los cortes. Cortamos acá. Hacemos la misma paletica, que quede delgadita, tanto por acá como por acá y acá. Entonces ahora dejemos el corte de acá diferente, como lo dejemos aquí el otro. Volvemos y amarramos. Le colocamos la bolsita. Tenemos el injerto de púa lateral. Volvemos y organizamos aquí la varetica ya seleccionada. Cortamos la fuerza apical. ¡Suscríbete! Yo llego a hacer por ahí 300, 250, 550 dependiendo, como le digo yo, dependiendo que hayan hartas varetas, que hayan bastantes para no estar buscándolas tanto, hacen muchos en el día, corta uno bastantes, pero el problema es que muchas veces las varetas son escasas, tiene que ser, caigan bastantes y pierdo por no estar molestado a hacerles llevando tanto. Si las yemas que nosotros cortamos las vamos a trasladar a algún sitio, se necesita una cava de transporte, utilizar una valletilla húmeda y debe ser herméticamente cerrada. Lo ideal es poder ponerle dentro de la cava geles refrigerantes para poder prolongar un poco más esa vareta y que tenga buena viabilidad, que pueda mantenerse para llegar al sitio donde lo vamos a llevar. Dentro de las recomendaciones que Agrosavia tiene para la multiplicación de plantas injertadas de los clones de Marañón en tubete, tenemos como fuente de sustrato el 40% en cascarilla de arroz, el 40% en materia orgánica y 20% de suelo de zonas donde no han sido trabajadas o cultivadas como tal. Una de las particularidades que Agrosavia tiene para el proceso de multiplicación en tubete es el uso de tubetes plásticos, los cuales tienen orificios en la parte de abajo para ayudar a que no haya un encharcamiento dentro del sustrato. Los tubetes tienen unas estrellas internas que nos permiten el poder direccionar el sistema radicular del patrón como tal. Los patrones del genotipo 3680 que tenemos como recomendación se hace en propagación sexual a través de semilla. La semilla debe ir en la mitad del tubete del sustrato debido a que la semilla al empezar a generar la radícula y los cotileones tiende a girar y por ende puede llegar a tener problemas de toque con el tubete que nos va a llegar a generar cuello de ganso o también enroscamiento lo que llamamos como cola de cerdo. La forma, la posición de la semilla dentro del tubete debe ser con la cicatriz que queda de la unión de la manzana o pseudofruto con la semilla hacia la parte de arriba en todo el centro. Para extraer las plantas a llevar a campo se hace una presión en el tubete, se extrae la planta como tal y miren el sistema radicular secundario como se direcciona hacia abajo y después de tener las plantas injertada y lista se lleva a campo como tal. Las plantas de marañón cuando han cumplido un ciclo de producción, cuando la producción empieza a disminuir, lo ideal es hacer un proceso de poda como la que ven aquí, donde esto es una renovación de copa. El proceso para adelantar en la renovación de copa es cortar todas las ramificaciones a una altura de 1,50 a 2 metros de altura y con una motosierra las ramificaciones deben ser cortadas en forma sesgada diagonal para así cuando llueva no haya una acumulación allí y pueda ser una fuente de enfermedades en esa zona. Después de hacer y retirar todo el corte, hacemos una aplicación de un fungicida con pintura acrílica para sellar y evitar así que pueda llegar o asociarse en enfermedades a este corte. Después de hacer todo el proceso de corte, alrededor de los 6 meses tenemos unas plantas con un buen porte el cual también es sometida a otra poda central buscando una arquitectura de la planta con cuatro ramificaciones que sean equidistantes para que la planta sea arquitectónicamente redonda para formar la copa como tal. Las recomendaciones también están basadas en un buen manejo en cuanto al tema de preparación de suelo ya sea en área total si se va a realizar una siembra en asocio ya sea con un cultivo o con una leguminosa asociada o hacer una enmienda en franjas o por sitio. Todo basado bajo las recomendaciones de un análisis de suelos. Anexo a ello, otra recomendación es el tema de manejo de podas. Si hacemos unas excelentes podas desde el inicio, podas de formación, vamos a obtener unas plantas de buen porte y que nos van a facilitar todo el proceso de fructificación que está concentrado en el tercio medio de las plantas. Otra de las recomendaciones es el manejo de arbenses presentes dentro de la plantación. También el hacer monitoreos constantes de plagas y enfermedades que puedan llegar a crear impacto dentro de su plantación. En el Marañón lo que más me gusta es el poder interactuar con aquellos productores que tienen el enfoque de poder poner este cultivo en uno de los estándares visuales a nivel mundial. El futuro del Marañón en este momento es el boom en la zona del Bichada y el Caribe colombiano. Se viene un aumento en la siembra en estas dos zonas del país y se viene un potencial en cuanto al tema agroindustrial. Ya se está iniciando en Puerto Carreño, donde cuentan con plantas con extractoras de almendra de última tecnología hindú. Todo lo que tiene que ver con transformación agroindustrial basada en la nuez como también en el pseudofruto. Debido a que este pseudofruto en las zonas productoras de nuestro país como Bichada no está siendo aprovechado debido a que no se cuentan con las herramientas. Apenas el 1% de la producción que se tiene en el Bichada está siendo aprovechado ese pseudofruto nomás en forma artesanal. Y la finalidad es buscar alternativas para poder hacer un valor agregado de esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!